sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tendremos que revivir las memorias de un espíritu visitar las aguas termales en la aldea de los sueños practicar con la patinadora en la aldea de los sueños y revivir memoria de espíritu de la aldea de los sueños vamos a hecho la de la temporada se encuentran en la primera en la zona social junto a la estructura destruida la segunda se encuentra junto a la entrada a la puerta de ciudadela la tercera se encuentra junto a la puerta de la carrera y la cuarta se encuentra debajo de la pista de hielo para la primera misión tendremos que practicar con la patinadora en la aldea de los sueños para ello en este caso tendremos que dirigirnos a la aldea de los sueños para ello desde la zona social si deseamos podemos ir a la parte derecha y nos encontremos con un portal el cual pedirá un espíritu de para moderado una llegada a esta zona tendremos que revivir este espíritu que se encuentra en la pantalla el cual lo reviviremos de manera rápida lo reviviremos seguiremos y es un espíritu de seguir una completa de espíritu con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la subdivisión tendremos que visitar las aguas termales en el día de los sueños para ello en este caso desde la zona en la cual nos encontramos tendremos que dirigirnos a la parte superior y nos encontraremos con las aguas termales nos tendremos que quedar aquí durante un minuto y una vez pasa el minuto con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra siguiente misión tendremos que revivir el recuerdo de un espíritu en la aldea de los sueños en este caso se encuentra o es de el espíritu yeti de la propia temporada de la aldea de los sueños lo reviviremos Y es mi espíritu de guiar y es mi espíritu de guiar y es mi espíritu de guiar Una completa del espíritu con y la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente, para nuestra siguiente misión tendremos que revivir las memorias del espíritu, para ello en este caso aprovechando como hemos hecho el espíritu del Yeti, podremos encenderle la velita y eso nos contará para poder revivir las memorias. Una vez revivir las memorias, ponía la misión estará completada. Muy bien, hice así en las 4 misiones del día de hoy, 26 de enero del 2022, ha sido todo un placer poderles ayudar, muchas gracias chicos por todo el apoyo, y ahora vamos con los saludos. Un saludo muy especial para... ¡Bienvenido nuevamente a la caja de comentarios Kit! No olvides aceptar el link de amistad que te di hace tiempo. A estas personitas, por haber comentado en el video anterior. Muchas gracias por sus mensajes chicos, muchas gracias por sus palabras, cuídense mucho y ya los veremos después y probarlos. En el video de mañana, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!